Nuestro siguiente protagonista es el mejor jugador de Río Natura Mombús Obradoiro, porque ahí Mickey McConnel hizo el mejor partido de su vida y casi lleva al equipo gallego hacia la victoria. Y no sé por qué estoy diciendo Mickey, porque realmente os voy a presentar a Richard McConnel. Y aunque los abuelos se salieron con la suya, Mickey McConnel parecía estar destinado a jugar al béisbol. Pero no fue solamente la figura de Pam McConnel la encargada de que el jugador de Río Natura Mombús sintiera una conexión especial con el béisbol. Su padre Rick McConnel fue campeón de la NCA con la Universidad de Arizona en 1976, antes de convertirse en el entrenador del equipo de baloncesto del Instituto Dobson. Tras finalizar su etapa en el instituto, llegaba la hora de definir su futuro. En sus cuatro años en la Universidad de St. Mary demostró sus cualidades para el baloncesto y eso le valió para ser nombrado mejor jugador de la Conferencia Oeste en 2011. Ese mismo año recibió una llamada inesperada. Y obviamente Michael Jordan es un fenomenal atleta y probablemente podría poder pick up any sport y hacer eso. So, um, to think that I could jump into that realm, you know, it's a, I don't think it'd be possible. Con el baloncesto como único horizonte, el base del conjunto gallego siempre recordará al béisbol. Como uno de sus mejores amigos de la infancia. I think, uh, growing up and when you're younger, we had a bunch of teammates that played together for a lot of years and we had played in a bunch of tournaments together. So, just the friendships that you, you develop over time and, um, throughout my childhood with these, with these guys and, um, looking back there are some of my best experiences. So, it's not necessarily like personal accomplishments, but probably the best numbers. That's my God, we're doing this shit. Nothing out of the world. That's my story of Mickey McConnel. Before anything, I'd like to thank you to the club de béisbol Leones de Santiago, a Franklin, a Víctor, a Brian, a Leonardo y a Juan, que estuvieron acompañándonos a Clubers para hacer este reportaje con Mickey McConnel. A lo Danny Ains, estrella de béisbol, estrella de baloncesto en su universidad y al final acaba recalando para su temporada rookie en nuestro baloncesto, en Santiago de Compostela. Lo que hizo el otro día Mickey McConnel es el segundo mejor partido en la historia de Obradoiro. Desde que Maxi Kleber hace un par de temporadas hiciera esta barbaridad de partido, nadie se había acercado tanto como Mickey McConnel con esos 26 puntos, 8 asistencias y solo 3 errores en el tiro y un tiro libre fallado. Absolutamente increíble Mickey McConnel.